Que paso tan asustado, tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara de matrona Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona El sonido del asado, fabricante de la moda El mate de folclore, que es peleno Corra, corra, corra Para si callona, lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con la diabla Se cruza en el medio, le arrancó la gamba Miñeri bailan cumbia con el cerebro en samba Chamba, chom, 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 chom Pasó un payeco, pasó un payeco, pasó un payeco, pasó un payeco, pasó un payeco Revolte ahora, ya llego la hora Si es el momento, venga a rebolear Revolte ahora, ya llego la hora Si es el momento, venga a rebolear Baby, ay, baby, uy, chom, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!